Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este día y en este video vamos a hablar un poco sobre una temática que está relacionada a la implementación de normativas como apoyo a los diferentes servicios, productos, procesos que se dan dentro de las organizaciones. Me imagino que ustedes ya están pensando a qué normativa, porque es algo que hace un par de años o cinco años, a lo sumo, se ha puesto o se puso como de moda por la cuestión de marketing. Y estoy hablando, por ejemplo, de la ISO 9001. Es un ejemplo de normativas. Normativas a nivel internacional se manejan de varias líneas, pero la ISO es una de las más utilizadas, por lo menos en nuestro país. Y además, tiene un paquete, digamos, de normativas que están orientadas de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Entonces, ¿cuál es la idea? Hablar en este video de las ventajas que nos trae la implementación de este tipo de sistemas basado en normas internacionales. Entonces, para no darle más larga, vamos al video. Las normas internacionales y sistemas de gestión. Estas se definen Como una metodología para establecer políticas y objetivos para lograr los resultados esperados. La norma ISO que en su estructura es parte de los sistemas de gestión son normas que están orientadas a ordenar la gestión de una empresa en su estructura general. La finalidad y ventaja de las normas ISO En su finalidad, las normas ISO fueron creadas para ofrecer algunas características. Por ejemplo, orientación Lo que es la coordinación La simplificación en cuanto a documentación y procedimientos Y la unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el objeto de reducir costos y aumentar la efectividad Así como estandarizar normas de productos y servicios de forma general Las ventajas que tiene la norma ISO Dentro de las empresas Podemos mencionar Por ejemplo, número uno Proporcionar elementos para que una organización pueda alcanzar y mantener mayores niveles de calidad Ayuda a satisfacer las necesidades de un cliente Permite a las empresas reducir costos Conseguir más rentabilidad y aumentar los niveles de productividad Implementar procesos de mejora continua Y conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y mercados internacionales Las distintas familias de la norma ISO De acuerdo a la naturaleza La norma ISO puede estructurarse Por ejemplo, gestión de calidad Ahí entran la serie ISO 9001 La gestión del medio ambiente O medio ambiental Ahí entran las series de la ISO 14000 La gestión de riesgos y seguridad Ahí entran normas como la 22000 La OSAS 18000 La 27000 seguridad Etcétera La gestión de responsabilidad social Por ejemplo, la ISO 26000 Y la gestión de procesos informáticos Como la normativa 12207 La 9127 Y otras que son comunes Los insumos que me genera Lo que es la implantación De sistemas de gestión Conlleva a propuestas de valor Certificaciones en base a dichas normativas El establecimiento de software dedicado Para apoyar los diferentes procesos Y a la vez La gestión de procesos Además de incluir Una cultura de buenas prácticas En todos sus procesos Espero que hayan disfrutado este video Y además Se dieron cuenta Que una de las bondades Que tienen el uso de las normativas Es que nos ordenan En cuanto a la organización A la parte documental Y a la parte de ejecución En cuanto a actividades y procesos Ese es uno de los fines Que busca La implementación De normativas internacionales Que lo que acoplan son Puntos específicos De acuerdo al rubro de la empresa Por eso hay variedad Es algo que no hice mención Pero en futuros videos Vamos a tratar de explicar De definir características De algunas normativas Que no se conocen En este país Pero que son Que pueden ser Muy importantes A la hora de poderlos aplicar Ya que nos dan un valor agregado En cuanto a la administración general Tanto de procesos Como de la parte organizacional Que es lo que creo conveniente Que debería de buscar La empresa Para poder fomentar Su desarrollo interno Si les gusta este video Por favor Darle like Suscribirse Para aquellos que no lo han hecho En este momento Y compartirlo con más personas Para que conozcan Que este proyecto Que esté enfocado A apoyar A empresas Que están iniciando Pero también A empresas Que ya tienen tiempo Que tienen su tiempo Y que Posiblemente Ocupen Las herramientas Sencillas Que nosotros compartemos En este canal De mi parte Agradecerles Y También pedirles Que le den A click A la campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones De todos los videos Que estamos desarrollando Acuérdense Los días Miércoles Y los días Sábado Así que de mi parte Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!